Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a Cultureando. Desde aquí, desde la Dama Culta, seguimos apostando y hablando de la cultura novense. Esta noche tenemos con nosotros a María Terrada Abril. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bienvenida y muchas gracias por venir. María Terrada, pues, profesora de baile, de yoga, de danza, de danza oriental. Si empezamos a hablar de baile no vamos a parar en toda la noche, así que vamos a parar. ¿Quién es María? Bueno, pues María es una persona que es muy activa. Me gusta mucho estar involucrada en diferentes proyectos. Me describiría como una persona muy ilusionada por todo, por todo lo que se me presenta en la vida y por todo lo que creo. Y sobre todo cumplidora de sueños. Me gusta definirme así porque tengo muchos sueños y afortunadamente, gracias a la vida, he ido cumpliéndolos y sigo en ello. Y una característica que me define así muy bien es la ilusión. Qué bonito. ¿Por qué bailar? Bailo para expresarme y para liberarme. Es una forma, bueno, aparte de lo físico, que viene genial y necesito. Bailar es una necesidad, aparte de una pasión. Es porque de forma interna puedes expresar cosas que no lo haces en tu día a día de una forma normal. Entonces a través de la danza se expresan tantas cosas que yo bailo sola, también bailo en casa, no solamente en los espectáculos o en las clases. Es una forma de expresión profunda. ¿Qué es ser profesora, María? Ser profesora para mí es compartir. Más que enseñar es compartir porque también se aprende muchísimo. Yo desde que soy profesora me he dado cuenta que aprendo muchísimo y que me queda muchísimo por aprender. Sobre todo dándole clase a las niñas pequeñas de, vale, tengo un grupo, bueno, tengo dos grupos. Uno de unas siete, ocho niñas, otro de un poquito más. Son pequeñitas ese grupo y otras un poquito más mayores. Y da igual el grupo en el que esté que siempre aprendo algo. Mucho, muchísimo de las niñas pequeñas, bueno, de las adultas también. Y para mí es compartir porque, bueno, todo lo que yo he aprendido a lo largo de la vida y sigo aprendiendo, me gusta no quedármelo solo para mí, sino compartirlo. Y vivirlo. Por ejemplo, con el grupo de danza oriental, que además hemos creado la compañía, se llama Bada la Vale. Comparto muchísimos momentos. No solamente es el momento de clase, de enseñar la técnica o enseñar una coreografía, sino luego de irnos a un teatro. Nos invitan a festivales, a Portugal, a Sevilla, a Granada. En Huelva hacemos muchísimas cosas también. Las galas que organizo, por ejemplo. Y entonces esos son momentos maravillosos de compartir, ya no con alumnos, sino con amigos. ¿Cómo se inspira María para hacer las coreografías? Pues depende de la coreografía que quiera hacer. Hay veces que me inspiro porque me motiva una canción. Puede que esté en clase, escuchando la lista de reproducción que me he bajado nueva, o canciones antiguas que tenga. Y de momento siento una canción y digo, wow, esta canción. Y ya me lo imagino. Me veo en el escenario, rodeada de mis alumnos, de mis compañeros. Y ahí nace. Y otras veces estoy en casa y nace en mi mente. No escucho ninguna canción, sino que me imagino una temática. Por ejemplo, el año pasado fue tango. Y yo hacía muchos años que no bailaba tango. Lo bailé durante una temporada cuando vivía en Estonia, que me llevé un año allí. Ahí descubrí el tango. Y hacía mucho tiempo que no lo bailaba. Y un día, en el sofá de casa, sin escuchar música, sin ver nada, simplemente conmigo misma y mis pensamientos, sentí la llamada del tango. No sé si es porque estaba pensando en mi abuela, que ella bailaba tango, no sé por qué. Pero me vino. Y ahí empecé a crear esa coreografía, por ejemplo, de tango. Y bueno, yo hago muchas coreografías distintas, no solamente propias de la danza oriental, ya que estamos hablando de la escuela, de Badala y de los alumnos, sino que fusiono. Como tengo bases de ballet, de contemporáneo, latina, pues me gusta mezclar las coreografías orientales con otros ritmos, con otras músicas y, por supuesto, con otros movimientos. ¿Hay un estilo María Terrada? Sí, hay un estilo propio María Terrada, porque en todas las coreografías puedes observar que hay una base bastante clara del movimiento clásico. Por ejemplo, si hago una coreografía oriental, siempre se va a ver esa suavidad, esa elegancia, esa ondulación propia, no solamente de la clásica, sino que también en la oriental. Bueno, es que al final la base de todo baile es lo clásico. Para mí la base de todo y, en general, yo creo que la persona que sabe de danzas, en general, sabe que la base es la danza clásica. Entonces, yo creo que siempre se me ve de dónde vengo. Estoy bailando un tango, estoy bailando una samba o estoy bailando latino. Siempre, si me observas, si te fijas, puedes ver que la base es el clásico, que es lo primero que toqué en mi vida a los seis años. Entonces, eso siempre está ahí. Estás hablando de los seis años. ¿Por qué te dio el chip de decir, ahora me voy a dedicar profesionalmente al baile? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué? ¿O por qué? Realmente es que no recuerdo pensar, me voy a dedicar. Ya cuando me vi, estaba adentro. O sea, yo empecé muy pequeñita, gracias a mi madre, se lo agradeceré toda la vida, que me apuntó a clases de danza clásica, una escuela que abrieron aquí en Huelva, de Matilde Coral. Y me aluciné con esa disciplina. Me encantaba ser flexible, hacer los giros, el trabajo en barra. Y bueno, desde ahí fui enlazando y todo lo que he ido haciendo en mi vida está relacionado con el baile, con la danza, con la flexibilidad, con el poder un poco más, ¿no? Pedirle al cuerpo y a la mente un poco más. Entonces, de ahí también la sé con la gimnasia rítmica. Me llevé nueve años en rítmica. De ahí en la sé con los ritmos latinos y todo fue como un hobby al principio. Hasta que, bueno, llega un día en el que dices, pero si la mayor parte de mi tiempo estoy dedicándola a esto. Yo he estudiado una carrera, tengo un título, pero sentí que no era mi pasión, mi vocación. Que sí que me gustaban, me encantan los idiomas, me encanta viajar, estudié turismo y quería dedicarme a eso. Hasta que en este viaje que hice a Estonia me di cuenta que no. Que aparte de que me encantan los viajes, se puede seguir viajando, pero que mi pasión más profunda es la danza, compartirla y transmitirla. Entonces ahí empecé a tomármelo como más, no más en serio, siempre ha sido en serio para mí, sino dedicarle más tiempo de mi vida. Y ahora lo abarca todo. Cuando María Terrada se sube al escenario, ve que aquello está lleno, por ejemplo, en el teatro cuando hacéis, ahora me encuentro del Sahara, cuando ves aquello lleno y todavía no has empezado, ¿qué se siente en ese momento? ¿Qué pálpito tienes? Bueno, siempre te pones nerviosa, eso es así. O sea, aunque lleve 38 años bailando, da igual. Es como un nerviosismo entre responsabilidad porque vas a ofrecerle al público un regalo, un momento de conexión y de transmitir. Y muchas horas de trabajo. Claro. Y lo que hay detrás, eso es impresionante, hay muchas horas. Pero luego tienes también una sensación de calma. A pesar de los nervios, puedes estar temblando, te puede estar latiendo el corazón a mil por hora, pero tienes una sensación de estar en el camino correcto, haciendo tu vida, tu pasión, tu cometido en la vida, que realmente es un regalo. Cada vez que se sale a actuar, es el regalo para ellos, para el público, y el regalo para una misma. Cuéntame el proyecto del Sahara. Bueno, lo del Sahara es una cosa muy bonita. Lo del Sahara surge después, vamos a empezar por el Sahara. Fue hace cinco años. Yo tengo una amiga que apadrina niños del Sahara. Entonces un día me llamó para tomar un café y contarme una historia. Y bueno, pues acudí y me contaba que la asociación de Huelva con el Sahara, en ese momento pues estaban pensando en hacer algún evento para recaudar dinero, que lo estaban pasando un poco regular porque tienen dos proyectos muy bonitos, que se llaman Vacaciones en Paz y Caravanas por la Paz. Y es para ayudar a los niños saharauí. Entonces me pidió si podía colaborar haciendo una actuación en una asociación que ellos iban a solicitar. Un día en concreto que hiciera un baile. Y yo me planteé y digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo un poquito más? Ya que necesitamos o necesitáis tanto dinero para ayudar de verdad. No nos vamos a conformar con una plazoleta de, no sé, pequeña, hacer una exhibición, sino vamos a hacer algo un poco más grande. Y bueno, de ahí empezamos a movernos. Son un grupo bastante grande y la unión hace la fuerza, evidentemente. Y entre todos pues salió una gala preciosa. Pedimos ayuda al ayuntamiento, nos cedió el auditorio de la Casa Colón, que es bastante grande. Y entre todos son unos, bueno, en aquel momento eran como unas 20 personas, imagínate, pues cada uno con una tarea. Uno pegaba carteles, el otro redes sociales. Yo iba por programas y llamaba a los artistas. La verdad que fue también un éxito porque todos los artistas de Huelva, incluso más de los que yo esperaba, colaboraron. Sí, cuando es algo solidario, la verdad que Huelva se une. Yo hice un llamamiento, puse por Facebook un llamamiento a todos los artistas, ya no solamente bailarines, yo lo abría a todas las personas realmente, artistas, profesores, alumnos o personas interesadas en ayudar a Sahara. Pues hice ese llamamiento y no te puedes imaginar, yo tenía pensado hacer unas 10 actuaciones e hicimos 30. Madre mía, qué locura. Muchas personas querían colaborar, una cantando, otra de técnico, otra de... Madre mía. Vendiendo entradas, cada uno... Pero bendita gozada, ¿verdad? Sí. Yo ese día cuando vi la Casa Colón llena, llena, llena hasta arriba, todo el público, porque claro, tú cuando sales a bailar normalmente no ves nada. Está el foco y tú ves negro o blanco, dependiendo, y no ves nada. Pero ya cuando termina todo, bajan las luces, se enciende la luz de público y sales al escenario y ves esa Casa Colón llena y por esa causa tan bonita y llevamos cinco años haciéndola. Qué bonito. Sí. Cuéntame, lo de la India. Y bueno, lo de la India realmente fue... Ahí me di cuenta yo lo importante que son las redes sociales. Yo nunca he sido muy amiga de las redes sociales. Nunca fui amiga, ahora ya sí. Y ese año fue en el 2011. Contactaron conmigo a través de Facebook una organización de danzas de la India para invitarme a un festival internacional de la paz, en honor a Gandhi. Entonces, habían visto vídeos que yo subí de la batucada. Yo llevo desde el año 2006 bailando en una batucada de aquí de Huelva. Y subimos muchos vídeos, muchas fotos para promocionarla, ¿no? Y seguir ahí dando caña. Y bueno, vieron el vídeo de la batucada y les encantó. Y querían que para ese festival participáramos haciendo samba. Pero por ese tiempo, mis compañeros no podían. Son unos cuatro o cinco músicos, depende. Y bueno, ninguno de ellos podía acompañarme. Y yo decía, bueno, yo quiero ir a la India. ¿Y cómo voy a ir sola bailando samba? No tiene sentido. Entonces, llamé al organizador y le conté. Mira, la batucada no la tengo. Pero yo quiero ir, quiero apoyar ese proyecto. Me encanta que me hayáis invitado. Yo puedo ir haciendo otra cosa. Y me dijeron, sí, claro, tú bailas lo que quieras. Entonces, me inventé una fusión de latín, tango, lírico y contemporáneo. Y me fui. Me fui sola a la India. Dos semanas. La primera semana era de festival. La primera semana fue muy diferente a la segunda. Claro, la primera semana te recogen en el aeropuerto. Te enseñan todo. No sales de la habitación prácticamente, a no ser que alguien de la organización te acompañe. Todas las visitas están guiadas. Y ya la segunda semana, cuando terminó el festival, cuando bailé en, no sé, 10 sitios, más o menos, 10 lugares o algo así, pues la segunda semana ya me fui sola. Y ahí es cuando conocí la India. Ahí es cuando se ve lo que es la India, de verdad. Claro. Ahí ves también la pobreza que hay, la nobleza que hay, y cosas curiosas que aquí no, vamos, que son impensables. Por ejemplo, yo no recuerdo un semáforo en la India. Tú entras en una rotonda y ahí el primero que llegue, pero nadie se choca. Yo no vi ningún choque ni nadie estresado. Todo el mundo toca el claxon para avisar de que te voy a adelantar, pero todo muy tranquilo, no es como aquí, ¿no? No es la velocidad del reloj que hay aquí, ¿no? Allí es más pausa. No, no, no. Ahí es todo más... El tráfico es muy caótico, pero no por el estrés. Es como que no hay... Gandhi dejó ahí una buena semilla. ¿A qué le teme María cuando sube al escenario? O si no, no le teme María. A que se me olvide algo cuando estoy con mis alumnos, porque si me están viendo se están riendo. Yo cuando hago una coreografía sola, no te voy a mentir, muchas veces se me va la pinza y me olvido de algo, pero me da igual porque la música está dentro, ¿no? Y me la sé, la siento, y si se me olvida un paso, estoy sola y me da igual, me lo invento, hago otra cosa y me dejo llevar. Pero claro, no me puedo equivocar estando con mis alumnos, soy la profe. Responsabilidad. Pues a veces me equivoco. Y claro, pues le temo a eso, a que yo tengo muchas coreografías en mi cabeza, yo no solamente actúo con ellos, actúo con mi hermana, actúo con otro grupo que tenemos, que somos tres, actúo con otra compañía de espectáculo que tengo, actúo en hoteles, entonces tengo como muchos frentes abiertos y estoy en muchos sitios. Y claro, cuando llego al escenario, si se me olvida algo es como, por favor, no. Bueno, pero eso, a lo que le temo es a eso, pero que tampoco pasa nada. Te equivocas, pues te ríes y sigues y ya. Hace dos semanas hablamos con Francisco Escobar de Comerciamiento de Música sobre la necesidad de hacer un conservatorio de danza. ¿Qué crees tú sobre eso? Hombre, que por favor, que sí, que lo traigan. Que somos, creo que la única ciudad que no tenemos. Y claro, tenemos que salir fuera para formarnos o tenemos que traer a personas. Mira, ahora, precisamente, una compañera mía, bailarina también, está apostando mucho por traer aquí a Huelva o a provincia personas, bueno, profesionales de la danza para que sigan formando aquí a bailarines. Y en eso estamos, haciendo talleres, haciendo intensivos y demás, para tampoco tener que salir siempre nosotras fuera, ¿no? Sino que también traer aquí a profesionales, organizar intensivos y que todos tengamos acceso a esa serie de disciplinas que aquí no hay. ¿Qué requisitos para el que nos esté viendo esta noche? Pues yo quiero ser bailarín, yo quiero ser bailarina. ¿Qué requisitos le piensas tú? Pues que bailen, que empiecen, que sientan la música. Claro, sí, ahí no hay ni condición física, ni oído musical, ni nada. Si realmente lo sientes y te gusta, te costará más o menos, pero todo se practica. Yo, como digo, en la vida, todo es práctica. Mis alumnos de yoga se lo digo todos los días. Esa es una frase que se las digo en cada clase. Todo es práctica. O sea, si te gusta y sientes algo, lo puedes hacer. María Terrada, desde pequeña, ¿qué quería ser? Psicóloga. Bueno, te ha ido... Y acróbata. Quería ser dos cosas, que mi madre siempre me decía, María, tienes que elegir, no se puede ser psicóloga y acróbata. Y yo decía, bueno, que realmente no sé si acróbata o patinadora artística sobre hielo. Bueno, tú sabes, los niños siempre quieren ser mil historias a la vez. Cuando el espectador va a veros bailar, ¿qué es lo que se va a encontrar? Pues depende del espectáculo que vea, porque ya te digo, como es tan variedad... Uno de danza oriental, por ejemplo. En danza oriental se puede encontrar... Que es más exótico, ¿no? Sí, bueno, hay algunas coreografías que son muy exóticas, otras son muy enérgicas, con mucha fuerza, otras tienen un punto divertido, porque hacemos preguntas-respuestas. Eso es que una parte del grupo puede hacer una serie de movimientos y desafiar con la mirada al otro, y el otro responderle con el baile. Entonces es muy divertido, porque si hacemos percusión, por ejemplo, con el cuerpo bailamos todos los sonidos. En cada instrumento movemos una parte del cuerpo, por ejemplo, y respondemos a la otra persona. Entonces hay algunas que son hasta divertidas. ¿Hay mucha improvisación? En una coreografía no suele haber improvisación, pero si nos equivocamos hay que improvisar. O sea, eso también lo decimos mucho las profesoras en clase. Si te equivocas, sigue, improvisa y no pasa nada. ¿Qué no tienes que olvidar nunca cuando te subes a las tablas? Pues sonreír y sentirlo, porque si lo haces para el público y tú no estás ahí, entonces no estás, entonces ¿qué ofreces? ¿Qué estás regalando? ¿Qué estás transmitiendo? Para mí lo más importante es estar primero en mí, disfrutarlo, sentirlo de verdad, y entonces ya viene lo demás que surge la magia. Cuando se dice, surge la magia, es que me ha hecho vibrar, es que esa persona tenía algo, llenaba el escenario, había como una luz. Eso surge cuando tú de verdad estás llena y puedes llenar. ¿Hay personas mayores? Sí, yo tengo de todas las edades. A mí eso me encantaría un día vernos personas mayores disfrutando, ¿no? Sí, 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 dices bailando, ¿no? Bailando tango y bailando tango. Sí, claro, claro. Vamos, desde niñas pequeñas, la más pequeña que tuve, empezó con siete, siete, ocho años tendría, siete años. Y la más mayor, bueno, no voy a decir la edad porque se va a enfadar conmigo, pero tiene su edad, y sí, sí, es de todas las edades y todos los sexos. Tengo un chico también en el grupo. Qué bueno. ¿Cómo están viendo tu lugar de trabajo para hacer la geografía? Mi lugar de trabajo, tengo varios lugares de trabajo. Entonces, yo soy muy, me voy adaptando. No tengo una escuela ni un lugar propio. No he querido nunca alquilar o comprar algo propio porque me muevo mucho. Necesito distintos espacios. Por ejemplo, si alquilar a un local que tenga el techo bajo y hacemos alas, pum, pues le das, ¿no? Y aparte de eso, como no me dedico 100% a dar clases, que aparte, mi otra vertiente es la artística, no estoy todo el tiempo dando clases. Si tuviera algo propio, algún local, ¿qué haría? Pues no podría, sabes que para mantener un local tienes que estar ahí, tienes que trabajar todos los días y echarle hora. Todo lo de metido. Sí. ¿Cómo se compatibiliza la vida social, la vida familiar? ¿Cómo lo llevas? ¿Mal, regular, bien, complicado, no? La verdad que los artistas tenemos vida social, pero es verdad que es distinta. No voy a decir más reducida porque, bueno, cada uno. Pero es diferente porque pasamos muchas horas ensayando. Ensayando para impartir clases o ensayando para el espectáculo o creando. O sea, yo el día libre que tengo o la mañana libre. Mañana, por ejemplo, Marta, que estoy libre, yo estoy en casa enviando presupuesto, enviando dossieres, enviando correos que me solicitan. Yo no tengo a nadie que me haga ese trabajo. Ese trabajo lo hago yo. Y, evidentemente, ensayando. Entonces, la vida social aprovecha siempre. Por ejemplo, después de clase me quedo con mis alumnos a tomar algo. Entre una clase u otra, pues llamo a alguna amiga. Mira, estoy por el centro o tal. Una amiga que vive por aquí cerca. Pues algo así. Siempre intentas buscar el... Totalmente. O hacer cosas con tus amigos en común, ¿no? Siempre cuento con ellos para hacer cualquier cosa. Y el fin de semana que tenga libre, para mi pareja, evidentemente. Pero también, como mis amigos son sus amigos, pues es también más fácil compaginar. Y con la familia también. ¿Con quién relacionado con el mundo del baile te gustaría ir a cenar? Que tú digas, necesito hacerle preguntas a tal. Ojo, qué difícil. Son tantas personas. Pero famoso me... ¿Qué tú digas, va? Me encantaría preguntarle sobre la danza, sobre el baile, sobre... Nacho Duato. Me encantaría preguntarle mil historias a Nacho Duato, por ejemplo. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante todo lo que ha ido consiguiendo y su filosofía. ¿Cómo María Terrara coge las canciones para hacer los shows que hacéis? ¿Qué haces para los bailees? Pues mira, si te digo la verdad... ¿La tienes en la cabeza cuando ves en baile un paso? Sí, no suelo pararme... Dices tú cómo selecciono, ¿no? Sí, sí, sí. No suelo coger la tablet y mirar a ver cuál me gusta porque lo he probado así y no... Tiene que surgir de... Estoy en algún sitio y escucho algo, ¡guau! ¿Qué canción es esa? Y cojo el chazán y la... Así. Tú eres como yo. Además, yo estoy 24 horas activa. O sea, mi mente... Tengo atención selectiva total. Estoy en cualquier sitio y veo algo... ¡Ah, mira! Para bailar. Mi hermana es igual que yo. Nos reímos mucho. Vamos a alguna tienda. Yo no suelo ir de compra. De hecho, me aburro y... Pero cuando escuchas la música, te la quedas con ella, ¿no? La música y la ropa. Al menos vemos una ropa... ¡Ah, mira! Para bailar. Y todo lo que veo o escucho es para bailar. Bueno, eso lo llevas en la sangre, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? Pues el proyecto que tengo ahora... Estamos haciendo un corto. Vamos a presentarlo... En Woffice, ¿no? En Woffice. Y bueno, pensamos seguir con él también porque ha sido una cosa muy divertida. Lo hemos hecho entre amigas. Que por eso te digo que la vida social está muy relacionada. Tengo muchísimas amigas, actrices, bailarinas, acróbatas, magos. Entonces hemos hecho entre siete amigas un corto divertidísimo. Te recomiendo que vayas a verlo al Gran Teatro. Tengo que ver unos cuantos de unas cuantas amigas, así que voy a disfrutar. Sí, sí, sí. Te va a encantar. Y ese es el proyecto que tenemos. Y aparte tenemos otro proyecto, mi hermana, otra chica, se llama Rocío y yo, que estamos montando un espectáculo diferente. Un espectáculo de danza, pero danzas del mundo. Danza desde los Balcanes hasta África. Ya me contarás. Sí, ya te contaré. Una película, María. Una película, Grandes Esperanzas. ¿Una canción? Una canción, la de Rem, Lucy My Religion. Me encanta. ¿Un género literario? Romántico. ¿Una estación del año? La primavera. ¿Un color? El violeta. María Eterrada, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Se ha hecho muy cortito. Y nada, que todos tus sueños sigan haciéndose realidad y que todo vaya bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Una semana más, Encultureando. La semana que viene seguimos. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!